Entonces ya tienen juntado lo que es el juego, esto se va a hacer con el proceso de él, ah tienen su paletilla, el que se va a menear, va rum rum rum, entonces ahorita como le vas a hacer a Londra, explícanos, yo no sé el punto, yo el punto es lo que no sé, yo no le tengo, es que dice que ya tiene un punto para que ya salga, ahorita vas a dejar caer eso, ahí está en el bocadillo, ahí como nos va a salir, nos va a salir, por lo que ahora yo lo voy a hacer, ahorita vas a hacer el agua esa, el agua de coco va, voy a aprender a hacer bocadillo de coco hoy entonces, se puede, yo no podía, no podía, pero como ves que las circunstancias de uno de ellos, si hay que aprender de, yo también puedo hacer dulce de jonjolín más, puede ser de jonjolín, de pepitoria, de pepita, y de manilla también, manilla, chupete, lo único que a mí me hace falta para hacer así, cavar los chupetillos, así como los venden, es el molde, porque como eso quiere un molde, es que es una tabla, pues, que tengo oí, o sea, el papel y el palito, y eso lo deja caer en la mezcla, pero lo que me falta es ese molde, no lo he comprado, que bueno aprender de todo, a usted que ahí tiene que irse consumiendo, consumiendo, con la misma agua, se tiene que cocer, el tanteo y meneando para que si no se vaya, no se pegue, a la madre, mirad, yo nunca había hecho como hacer, si he visto videos, pero ya, es muy diferente ver en video que hacerlo, mirarlo con tus propios ojos, ajá, mirad, ¿me gusta echar azúcar? sí, sale para que se vaya cociendo, porque si no, le sigue estando agua y agua, y con sus chicas, ¿te vas a ver? mirad, mirad, o sea, que eso cuesta acerva a usted, cuesta, cuesta, y eso quiere alquilar, es así como se ve, mira, mucha gente dice que fue así los bocadillos, pero no, lleva un proceso largo, sí, cansa la mano, lleva un proceso de, también puede ser atol, para hacer tus tamales también cansa, mamá, 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 ¿qué? mamá, 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 ayúdenme mal, 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 mamá, como aquí se mezcla, todo eso, ya después se pone bien jugoso, y después se hace, se deja un ratito que se cosa, porque como dice, se cose el coco, para que salgan suavecitos, ahí le vamos a comprar a la alondra, sí, le hago su venta, ella los puede hacer, lo que ella no tiene, santeo, como es que era un punto para, sacarlo, para que salgan duros, ella lo saca pero algo chiclosos que sí puede hacerlo pero todavía le cuesta de algo que tiene que ganar la vida le digo en queja de ventas haciendo algo si ya está dando color si no de mirar ahí tiene que nada está dando ya con el colorcito que suelta el bocadillo ya casi está pero te logra caer un poco dejan al dedo te quita con toico ayer ahí tiene que coser por el azúcar va el azúcar cuando ya está caliente pura miel se pone y quema pues nunca de hecho en la silla y en sartén también se lo usan también azúcar lo usan también para quitar bellos creo yo no es eso no uno que cuando se quitan la ceja te ponen como un pegamento pues luego de cera yo he visto papi como salón no está mejor o sea que le cae una gota de eso ahorita uno le quita si hay que comprobarlo hacerlo para niñita y él quiere poquito leño bastante ni muy ni bastante normal normalmente ajá mira ahí como está como hermosa porque ahí tiene que consumir la tiene agua porque no es mucho agua pues pues ahí como que agua fuera le dio pero esa agua tiene que consumir para que endure ajá porque se coja solito yo pensé que todo el agua al coco lo iban a echar ay no que mucho tal vez se le echó para que no cueste no costara era más poquito así creí yo también que todo el agua iba a echar va a salir caldo ay vea la onda es que yo digo en mi mente que es que cada quien tiene su creencia o por decirlo así tal vez le mete miedo a uno si es malo si es malo para uno que está andando de mamar es malo el coco y el como se llama ajá pero como a la a bueno la alondra toma remedio para que no se le rancegue la leche la lucema la lucema pero fíjese la chavera que yo tomaba también antes de que me comiera las cosas yo me tomaba un vasón y luego comía las cosas pero igual ustedes se me jodían nosotros primero comemos y después tomamos bien porque la leche bueno porque lo que sea yo pues que lo que comieron hoy sale mañana en la leche así dice pero esa la mañana en la tarde así como muchos dicen que yo me lo comí ahorita y ya más tarde no porque esa leche baja otro día obvio que te vas a comer ahorita y ya más tarde ya te bajó o sea que ya reproducio tu cuerpo todo eso ajá pero ahí sí que hay que ver si salió así como va a salir como así negrito entonces vamos a continuar bueno entonces alondra ahorita ahí lo está secando secando esa piedra ¿ya estás? sí porque si no no endura porque... ¿tiene agua? sí, sí, se debe de dar agua no sé cómo la está lavar ahí no sé ya no sé qué si tiene así como está ahí ahora no sé no se seca más bien se jala el agua y eso ya va a estar ya Isabel ya está ¿qué falta? ya casi queda pegando ya entendí bueno amigo entonces yo creo que eso ya va a estar o ya está no sé cómo ya está dando el punto de saco ya ah ya entendí pues ese es el punto que yo lo detengo mmm ay ¿qué es el placo cocina nena? hoy corrió esto es como mira pues ah si mamá yandura yandura llega alondra ya vea trae otro pucharon usted rápido como ven yo no tengo tabla especial dijo yo voy a echarlo aquí ver mira Rosita ah lo voy a echar porque como no tengo tabla especial para para hacerlo sí o sea que sale bastante va ajá yo como no tengo tabla especial porque como los que ya tienen son profesionales ya tienen todas sus herramientas dijo y con el agua no se pega con el agua no pega ay dios mucho con azúcar mmm como huele mira pues en realidad se ve hasta canchito salió si sale más negrito con las cuentas que le quitamos y todavía le quitamos eso va a decir no había salido un negrito ajá mira sale negro porque el que ya tiene tiene molde para aplastar así si es cierto en cambio como nosotros aquí nosotros como no yo como no tengo así no solo con la mano ya están durando va hay un lado que está grueso y le dejamos gruesa la londa ajá quema vos ah quema pues el azúcar quema no no hoy si quedamos admirados y ya estuvo no usó mucha leña ma no casi no se gasta leña esa es poco también hacer platanina se gasta aceite este se gasta mucho aceite ajá ese día que hicimos platanina con la londra y cabal que usted chave ya se enduró mire si luego endura si mira pues empecé a probar los calientes ay mira vaya duro ve cabal es el punto va chave si ajá miren como lo vas a hacer para dar el quetzal se va a partir con un cuchillo mmm mmm es bien bueno va de caliente no se lo puede trae el cuchillo y vas a partir esto ve para ya esta duro ese ay ya esta duro fue para traer la medida como como son mira mamá vení a ver ya me pedí un beso de la chave mi mamá aquí anda niño anda ahí no mira ya esta ya ya mira cuesta hacer cuesta mira sudando estaba la chave doña Isabel como es que a las que se llaman Isabel les llaman chave la van y a Londra nada rosa tampoco rosita solo rosita nada más rosita amarilla cabalas mero ahí van a platicarlas a ustedes son buenos así son buenos así esta vender a Londra ajá eso digo yo que ajá que tal vez salen tres ahí lo que pasa es que como por ajá a los que vayan con estilito dijo miren miren ay no a ver cuánto van a salir a ver jesús mira su hijo gozando está con mi mamá me gusta la hija anda ajá que como mamá les practica anda jugando con él ay ay tan feliz que anda me imagínese ay si hay que salve ajá ya salió lo de una libra de azúcar ajá ahorita solo falta que ella lo saque y lo vaya a vender porque pongan en un pueblo así no lo dan a quetzal no lo dan más caro ajá tres por quince lo dan ya ven tres por quince digo yo tres por diez porque ahí en la venta adjuntiva venden a vender eso pero son pejitos así ven y por diez quetzal pero como aquí la gente los niños pues y la gente también que a veces no hay uno quisiera comprar pero no mira pues vino la chave cabal durito salieron y como ella quiso eh mira tres seis nueve ya salieron de azúcar ya los del azúcar salieron ya ahorita otro este es muy entero mira mami mira mami esto como lo dejamos a un lado le dimos provee a uno este se se enduró y se engrosó mucho va mmm engrosó mucho no te acordás doña chabela te dice este que no te sobraron pozolitos que me das por bolsita te dije que dije a mi chabela le gusta también eso sí a mi chabela le gusta también eso sí hay tío sí le encantan las ruedas es que es calidad ir mascando, mascando, ese pozoló sí es como están en el otro es que es tiempo con tiempo y dale amor esto lo vas a hacer y se vuelve a armar ahhh ah se vuelve a armar sí lo sé que no se pierde va no puede que el pozolero no se pierde lo vuelven a a deshacer a puchica ahorita ya ajá comencé a ver llévate el plátano venía a ver cómo está venía a verana por favor ya está a ver estoy muy acomodada por aquí a mi marido cómo le gusta eso bueno ajá mirad mirad viste como una oreja sí pero así movete porque si no se pega rápido se seca y mirad aquí como quedó bien duro mirad aquí vean se jodió vean porque como no lo secaron así o sea que ay dios ahora estoy bien ay me cansé mirad mmm mirad ahí va el pedazo de el grandote ajá ahí van los grandotes mirad a ver cuánto estás contando al otro cuánto va saliendo a ver 3 6 7 estos digo que los vamos a hacer más pequeños sí porque están gruesos ajá eso les iba a decir yo miren este es muy para quedar la quetzal muy muy grueso ajá no va muy grueso ajá ahí dale mira Ana calidad mira ajá está muy grueso ajá mira 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 ahí va como sus 20 digo yo más más solo 18 ya estaban con mi hermano había empezado a partir ahorita si llévatelo en el plato a Londra ahí solo se le tiende una bolsa de nylon y ya salir a vender mmm ya lo pesqué ya ya sacaste la voz ya ¿dónde está la voz? ajá 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 ay Chávez usted si es experta para eso gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios como le dije te digo yo de algo tenemos que vivir ya de de venta porque como estamos criando ahorita no nos dan trabajo ajá si este ajá este se repartió si señor como muy grueso pues ajá yo tal vez le digo Chávez para decirle a la gente le está faltando respeto porque le decís Chávez pero yo estoy acostumbrada a decirle así porque como nos conocemos siento decirle a la gente porque no decís doña Isabel yo siento raro decirle a doña Isabel estoy grabando mami estoy grabando bueno amigos así es tanto suelta Londra va a salir a vender ahorita se va a vender ahorita va a volver a hacerlo de nuevo va si medio guardado para que como estos pues ya no nos dio tiempo a amasarlos ah luego no como tener uno una tabla grande pues para de un sol solo se tira y se riega ajá en cambio hay tres tablas ajá y como por no tener como ajá mire como tenerlos dijo si calidad salieron a Londra salieron así pero de estos todavía salen más lo arregla usted estos pedacitos también mire mam a la anisa no la dieron a probar ni a la cata no, no la dieron a la anisa no muy dulce si ajá también a probar para ver si puedo hacer o no bien chave si podemos o no podemos hasta el ovillo ajá bueno salió miren a mi me encantaba el coco así entero salió cajada doña Cata ah bien chico salió mi mamá es única bueno entonces nos vamos a despedir a mi y a Lola le va a llevar a vender cloro adiós